Bueno, el señor Carlos Arturo Sáenz nos envía una consulta que está relacionada con el servicio de gas común. El señor Carlos nos pregunta si él realmente está obligado a pagar el servicio de gas, ya que él no lo utiliza. Y nos pregunta si en la ley de propiedad horizontal hay algo que lo pueda apoyar, que lo pueda resguardar. Porque él no lo usa y él siente que es desproporcionado, que hay apartamentos que tienen hasta seis personas viviendo en un edificio. Y a él le parece injusto que él pueda pagar lo mismo, donde hay apartamentos que existan una sola persona o que inclusive el que no consume el servicio tenga que pagarlo. Fíjate, Carlos, que para poder dar una respuesta exacta, concreta, tendríamos que saber algunas cosas. Pero vamos a empezar por lo básico, por las definiciones básicas. Las definiciones básicas nos dicen que el gas, el servicio de gas, no es un gasto común. Si nosotros vamos a la ley de propiedad horizontal, que esto nos está pidiendo, ¿verdad? Nosotros vamos a ver qué son cosas comunes y dice que son cosas comunes a todos los apartamentos, todo lo que está dispuesto en el artículo 5. Entonces, a cada copropietario le pertenece pagar lo relativo a esas cosas comunes. Y el artículo 11, a su vez, nos dice que son gastos comunes, perdón, los causados por la administración, conservación o reparación de cosas comunes. Administración, conservación o reparación de cosas comunes. Lo que se hubiera acordado como tal por el 75% de los propietarios y las que fueran declaradas como gastos comunes por la ley o el documento del condominio. Entonces, yo te invito a revisar tu documento de condominio si en ese documento señala que el servicio de gas es un gasto común a toda la comunidad. Yo no tengo cómo saber si estás en Caracas donde hay gas directo. Y en los casos que hay gas directo, pues es más fácil determinar si el servicio es común o no. Aún y cuando, en principio, cuando nosotros nos mudábamos a un apartamento que no tenía el servicio de gas, celebrábamos el contrato con el proveedor de servicio. Porque el proveedor de servicio de gas no es el condominio, no es el administrador, no es la junta de condominios. Es quien nos provee el servicio, la empresa que haya sido asignada. Y si el documento del condominio así lo señala, pues lo incorporará como gastos comunes, como serían los gastos comunes de los servicios generales. Todo lo que es el servicio eléctrico del servicio general es gasto común. ¿Por qué es gasto común? Porque es por disposición de la ley. La ley nos dice que todo lo ocasionado por la administración, conservación y reparación de cosas comunes y el servicio interno no es un gasto común, no es una cosa común. Las instalaciones comunes del gas llegan justamente hasta el momento en que se individualiza el servicio. De ahí en adelante empieza a ser un bien individual del apartamento. Entonces, si vamos al documento del condominio y no nos dice nada, tenemos que entender que ese es un servicio que no corresponde con un servicio común. Y le correspondería pagar a cada uno de los copropietarios y no al condominio en proporción de sus alícuotas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahorita? Lo que está ocurriendo ahorita es que al haberse eliminado las oficinas de atención comercial de casi todas las empresas que hacen el suministro de gas, no todas, pero sí la gran mayoría, el condominio, el administrador o la junta de condominio, se ha convertido por la fuerza de los hechos en una suerte de cobrador, pagador del servicio. O sea, cuando vienen a hacerse el llenado o pagan la distribución del llenado, hay que tener el dinero en efectivo, hay que hacer el depósito de ese dinero para que le puedan hacer el llenado. Entonces, de alguna manera, es el administrador, es ese ente administrador o junta de condominio quien se convierte, valga la redundancia, en un administrador del servicio y es quien paga en función de todos. Entonces, yo le pago a una persona una deuda que debe pagar ella. Entonces, este es como un pago de un tercero, se convierte en el pagador de un tercero porque la obligación es del propietario, no es de la comunidad de copropietarios. Pero a todos nos interesa llenar. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, bueno, vamos a llenar un poquito y a qué no le vamos a llenar. Ese tipo de situación hay que determinarla. Ahora, ¿cómo decidir qué hay que hacer? Yo te sugiero lo siguiente, que si tú no usas el servicio de gas, pues tú puedas ir a la empresa proveedora del servicio, pasar una carta y pedir la desactivación del servicio si en algún momento lo activaste. Porque si llegaste al edificio con instalaciones eléctricas y jamás hiciste el contrato, tú no estás obligado a pagar el gas. Y también otra razón para la cual no se te paga obligado a pagar es si por algún mecanismo legal tú solicitaste a una persona autorizada legalmente para hacerlo la desincorporación de las tuberías. Y en el lugar de hasta donde llega lo que llamamos la flauta, tienes un tapón de servicio. En esos casos tampoco estás obligado a pagar el gas. Entonces, yo te sugiero que primero revises el documento del condominio. En segundo lugar, veas tu contrato de servicio, si tú firmaste o no contrato de servicio. Si no firmaste el contrato y solamente tienes la conexión completa, pues también ver de qué manera se puede desconectar en forma segura esa conexión y pasar esa información a la comunidad de copropietarios. ¿Para qué? Para que no te sigan cobrando el servicio. Pero si tienes contrato y tienes conexión y simplemente no lo usas porque tienes un servicio eléctrico, estás obligado a pagarlo. De la misma manera que lo están obligados esas seis personas que viven en el edificio, porque no hay cómo controlarlo. ¿Cuál sería la solución? Que tuviesen medidores, que instalasen medidores, solicitarle a la empresa de gas que instalen los medidores. Ellos no tienen eso. Normalmente entiendo que no tienen medidores, que hay que comprarlos. Son muy costosos los medidores de gas. Entonces se establecen esta suerte de acuerdos, esta suerte de situaciones que son muy complicadas inclusive para el administrador, porque imagínense si las personas deciden no pagar el gas y el administrador o la administración del condominio tiene que asumir una deuda que no le corresponde. Entonces yo te sugiero, Carlos Arturo, que puedas revisar todos estos datos que te pedí, ver cuál de ellos te solucionó y ojalá nos pudieras responder diciendo cuál es la alternativa que sí te funcionó. Yo te voy a decir que en ciudades como Mérida, por ejemplo, la empresa de gas, la empresa proveedora de gas, le ha cedido, le ha hecho como una sesión de administración del servicio a la comunidad de copropietarios. Y ellos en la asamblea de copropietarios la han aceptado. Entonces, ¿qué significa esta sesión del servicio o sesión del contrato de administración, la gestión del gas? Que si una persona no paga el gas le puedan cortar el servicio. ¿Por qué? Porque el administrador se convierte en una suerte de... El administrador del condominio se convierte en un ente administrador, regulador del servicio. Al yo ser el ente, ¿qué lo pago, qué lo suministro? Yo lo pudiera cortar. Esa es la única alternativa que yo entiendo cuando hay un convenio entre la empresa proveedora del servicio y la junta de condominios y el administrador. Son casos muy puntuales. Cada ciudad tiene situaciones diferentes. Cada empresa, inclusive, tiene regulaciones totalmente diferentes y lo que hay que saber es en qué condición están ustedes en este momento. Esperamos que de esta manera se haya dado respuesta satisfactoria a la inquietud enviada por nuestro vecino Carlos Arturo Sáenz al servicio público de atención gratuita de mi condominio. Gracias. 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 Gracias.